Hace 43 minutos vamos a continuar con más información y tiene que ver con lo deportivo y lo que pasó en la Liga. En la Liga Mendocina porque hubo un registro, en un principio se dijo allanamiento, pero el término exacto es un registro en la Liga Mendocina donde el fiscal Santiago Garay pidió papeles para avanzar en una causa que se está investigando. Vamos a sumarlo a la charla Sergio Robles que también estuvo trabajando en la información y nos va a comentar por qué justamente llegan, cuál es la causa que se está investigando en la Liga y que va tomando forma porque ni siquiera todavía tiene carátula. Sergio, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Tano, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Gise, ahí me estoy tratando de encuadrar para verme, no tan bonito como ustedes. Ahí te ves divino, te ves divino, es como la fotito. Hácelo un cariñito. Pero es muy complejo el tema de Liga Mendocina de Fútbol, yo voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Hay que dejar de lado ahora la parte institucional en donde están las elecciones en veremos. Olvidémonos esa parte que es otro lío que todavía no tiene resolución. Nos vamos a ir a la parte judicial, ¿no? La Liga Mendocina de Fútbol en algún momento a través de sus dirigentes había tomado la decisión de vender este edificio que está sobre calle Garibaldi y San Juan y con ese dinero construir un edificio nuevo en un predio nuevo. Esa fue la primera parte. Después hubo un grupo de dirigentes que se opuso a esto y esto quedó sin efecto. Pero destinó fondos, la Liga Mendocina, para la compra de un terreno y participar justamente en la construcción de un edificio. Esos fondos no aparecieron, el terreno no está y no se construyó tampoco ese nuevo edificio y a partir de ahí hay un grupo de dirigentes que denunció esta situación porque entre otras cosas dicen que los fondos salieron sin la autorización correspondiente de la Liga Mendocina, que no hubo una asamblea que habilitara a la Liga a participar de ese proyecto nuevo. En el medio la puja, insistimos, por el tema de las elecciones. ¿Qué es lo que se dijo hoy? Que el fiscal Garay había decidido allanar la Liga Mendocina y que habían apresado a este hombre que ustedes ven ahí en imágenes, que es Ricardo Paredes y es el gerente de la Liga. Como verán, eso no pasó. Matías estuvo también ahí. Sí hubo un registro de papeles, pero no se llevaron presos, ni llegó detenido, ni nada por el estilo Paredes, sino que Paredes se presentó a declarar, que era lo que le correspondía hacer, y el fiscal Garay le dijo, bueno, yo necesito ir a registrar la Liga, ¿podemos ir? Vamos. Tiene llaves el gerente de la Liga. Sí. Llegó acompañado por un policía, porque lo acompaña también al fiscal Garay, realizaron lo que tiene que realizar el fiscal, obviamente, allí en la Liga Mendocina y se llevó los papeles que se tiene que llevar. Eso es lo que ha pasado. Hay que ver cómo sigue esta causa. Como bien dice Matías, todavía no tiene carátula. Lo que se investiga entonces es esta denuncia que dice que los fondos salieron sin la autorización. La Liga, para que se entienda, y los dejo con el testimonio de Paredes, lo que dice es, es cierto, los fondos salieron. La Liga es, voy a poner el nombre de Carlos Urasi, como principal responsable. Sí. Dice, los fondos salieron, pero nosotros no nos estafaron. Esta empresa reconoce la estafa y nos va a devolver el dinero. Ahora, en el medio hay toda una investigación para determinar cuál es la cantidad de dinero que se fue y si efectivamente salió de manera correcta o no. Eso es lo que investiga el fiscal Garay y si les parece, yo los dejo con el testimonio de Ricardo Paredes, el gerente de la Liga, que además deja en claro que no está detenido ni nada por el estilo. Perfecto. Ahora si está, nos escuchamos a Ricardo Paredes. Gracias, Tanito. Buscar documentación y fue lo que pasó. Porque había versiones de que usted había entrado esposado, nada que ver, fue todo... No, no, no. No, directamente yo estaba citado para hoy a declarar. Me tomaron declaración, me preguntaron si tenía la llave de la Liga, le dije que sí. Me dijo el fiscal si podían concurrir, le dije que sí y nos trasladamos hasta acá. El tema es que vine caminando acompañado de un oficial desde el Palacio, porque con el tema del COVID no podíamos venir todos en un móvil. Así que por eso, nada más. Se retiraron, buscaron la información, se llevaron papeles. Se llevaron papeles, se llevaron la información y se retiraron. Hicieron el acta, firmamos el acta de lo que retiró y se fue. ¿Tuviste que pedirle permiso a Carlos, a Suraj, al presidente? No, no, no. No directamente. Yo concurrí porque tengo autoridad para hacer eso. Ustedes se han puesto a disposición de la justicia a raíz de esa denuncia. Totalmente. Yo me he puesto a disposición, concurrí, lo que me preguntaron, lo contesté. Para llevar tranquilidad, la Liga sigue abierta, funcionando con total normalidad. ¿Cuándo es los horarios que abre? Exacto. Sí, hoy estamos sin abrir, sin atender. El personal está suspendido. Sigue trabajando a través de Home Office. Y bueno, nada más. ¿Tiene que volver a declarar para seguir con la causa? No, no me dijeron nada. ¿Se llevaron unos papeles? Sí, sí, se llevaron. No, 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 documentación. ¿Pero documentación de papeles? Documentación, sí. Perfecto.